Bueno, en principio Rotary tenía un compromiso pendiente con el dispensario a través de gestiones que en su momento había hecho Diego y por el cual nosotros nos sentimos muy comprometidos por toda la colaboración que a través de Diego y su gente de Margarita todos los años en lo que es el Rotabar nos vienen a ayudar, que es la principal fuente de ingresos que tenemos para todo este tipo de materiales que a veces podemos entregar. Y por el otro lado Miguel hace rato también que nos venía reclamando algunas necesidades junto con Diego, así que quisimos cumplir con ello y aquí estamos presentes haciendo entrega formal de los equipos. Una computadora, donde ahí tenemos la participación de FAI, donde trabajó para que esto sea posible. El tensiómetro, que está aquí también, un oxímetro y un nebulizador. Cosas elementales para este lugar. Son necesarios para la localidad y una vez más, bueno, mi agradecimiento a Rotary que siempre tuvo a la predisposición, ya sea con el hospital de San Vicente como el dispensario de Colonia Margarita, de hacernos llegar todo este tipo de cosas imprescindibles para el funcionamiento. Así que bueno, yo estoy aquí presente para decirle y darle las gracias. 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 Gracias.